Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de informática. El día de hoy vamos a aprender a utilizar una aplicación para aprender a programar. Esta aplicación se llama Ciudad Algorit. Comencemos. En el celular ya tengo descargada la aplicación, por lo tanto voy a ingresar. En la plataforma dejaré los pasos para descargar la aplicación. Vamos a hacer clic e ingresar en el desafío número 1. Ahora prestaremos mucha atención. En primer lugar, esta función permite que avancemos. Esta función permite girar hacia la izquierda. Esta permite que giremos hacia la derecha. Y la mano permite que agarremos las monedas. Por último, esta flecha permite comenzar. Ahora, vamos a comenzar. Vamos a realizar el primer desafío. Debemos avanzar y recoger la moneda. Por lo tanto, colocamos una sola vez avanzar y luego la manito para recoger la moneda. Luego, ponemos comenzar. Ahora bien, debemos hacer girar el pingüino. Como en este caso, colocamos la función para girar y luego avanzar y recoger la moneda. Por último, damos comenzar. Veamos si se cumple. Excelente. Ahora en la plataforma de Moodle voy a dejar los pasos para descargar la aplicación y ponernos a practicar. Espero que les guste la clase y nos vemos pronto. Chau, chau.